¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué momento del día está bien en este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y pues lo primero, nuevamente, desearles a todo una feliz Navidad. Estoy trabajando en varios videitos que creo que les puede gustar, que les puede funcionar. Voy a ser una guía del golpe, aunque no soy el mejor en el golpe, pero he descubierto muchas cositas. Y pues creo que igual se merecen como que mi punto de vista referente a las cosas. Así que haré una pequeña guía, quería hacerlo con otro YouTuber. Todavía no sé si va a salir, la verdad es que pues no me ha dado respuesta. Y pues en verdad quiero empezar a trabajar en eso, porque entre más se demore como que ya pierde también sentido. Y también me gustaría mañana traerles video de cómo conseguir el bocho antes de que salga. Sé que nos falta mucho tiempo, pero ya lo tengo prácticamente listo. Así que espero mañana a eso de la una a la tarde de aquí. Espero, si todo sale bien, poder tenerlo ya y poder hacerles ese videito. Así que nada, sin enredarme más. El video de hoy es un video muy sencillo, no me quise enredar mucho tampoco. Hoy me hubiese gustado subir lo del bocho, pero lamentablemente no puedo todavía. Así que vamos a personalizar el Anihilator furtivo. Que la verdad es que en tema de modificaciones, pues no es que tenga mucho. Como ya pueden verlo, pero pues lo vamos a modificar a tope. Y también mencionar, antes de continuar con las modificaciones. Que voy a poner más lías con todo, porque pues he dejado las series un poquitito, las viejas, un poquitito a un lado. Por obvias razones, hoy llegó el DLC, después llegó la nieve. Hice un video especial de vehículos de drifting para la nieve. Porque pues, si lo dejo para después, como lo que no tiene mucho sentido. La verdad es que era traerlo lo antes posible para que pudieran aprovechar la nieve. Y voy a traer el video de Val la Pena o No, de este helicóptero, que me lo estaban pidiendo mucho. El del toreador tampoco lo he traído. Entonces también lo voy a traer con tu y que yo creo que el 90% de las personas ya saben muchísimo del toreador. Igual lo quiero traer entre otros videos que también tengo ahí en mente. Como la guía, el bocho, etc, etc, etc. Así que nada, ahora sí, vamos a continuar. A ver, yo he estado utilizando un poco el helicóptero hacia stock. Y tengo que mencionar que la maniobrabilidad de serie aún siento que es muy difícil de controlar el helicóptero. Entonces subirle la maniobrabilidad es algo que no te recomiendo. Yo creo que lo voy a dejar inclusive de serie y si le pongo, le pongo la suave y creo que lo voy a poner suave en realidad. En diseño de pintura, pues ni siquiera yo mismo los he visto. ¿Qué es lo que pasa? Que siento que teniendo lo negro no se va a apreciar mucho los otros detalles. Bueno, este, a ver, lo he mencionado mucho. Estos son de mis favoritos. Este también le queda muy bien. Oh, este me gusta. Creo que me voy a quedar con ese. Este creo que es el que tengo en mi acula. O este, no me acuerdo la verdad. Bueno, no tiene tanto diseño de pintura. Pensé que tendría algo diferente. Pero pues no. La verdad que estaba normalillo. El color, pues creo que si lo cambio... Ah, bueno, si cambian cositas. Cambian cositas para tenerlo un poquito diferente. Pero yo creo que el negro que tiene es más que suficiente. Porque pintarlo otro color también. Aunque viendo, vamos a ver. Por ver, ¿no? Por ver. Este no le queda muy mal que es morado oscuro. Pero sigue siendo al final como negro. Entonces es más de lo mismo. Acá, a ver, estos helicópteros al final, el color, básicamente, siempre va a ser el mismo. Este verde no le queda mal tampoco. Lo hace ver un poquitito más militar, creo yo. Para soltar un poquitito el negro. Porque ya el negro está gastadísimo. Y color secundario, pues si cambiamos, cambiamos toda la parte de abajo del helicóptero. Esto sí está interesante. Está en el ala atrás. Estoy viendo que cambia. Esto está un poquitito más diferente. Te permite, pues, con un poquitito más de... De variedad, vaya. Y creo que le pondría también más o menos el color militar que le acabo de poner. El verde ese. Pero es que no me acuerdo ni cómo se llama el verde. Cuidado ahí ni sale. Porque a ver, a veces que te esconden como colores, por así decirlo. Cuando pones color secundario. Pero el café de desierto le queda bien. Lo voy a poner café de desierto. No me importa mucho tampoco. Armas secundarias. Tenemos misiles batería y tenemos misiles teledirigidos. Por lógica, yo creo que, pues, sería, obviamente, misiles teledirigidos lo que tenga más sentido. Porque los misiles batería... A ver, dependiendo de para qué lo quieras. Pero, hombre, por ley es más fácil trabajar con misiles teledirigidos que con misiles batería. Pero, como te digo, va a depender mucho de para qué lo quieras. Si lo quieres para algo en específico, como la opción de misiles batería, te funciona muy bien. Pero la verdad es que yo me voy por la opción de los teledirigidos. Igual, si se fijan, el precio no era muy diferente. Solamente tiene 25 mil dólares de diferencia. Tampoco es que sabes que es excesivamente caro. Y bueno, si lo vendemos, un millón setecientos mil. No es mucho tampoco, la verdad. Pero ahí está. Así que, gente, esta ha sido mi mini personalización de este helicóptero. Helicóptero, es como lo he puesto yo. No me disgusta el helicóptero visualmente. Pensé que... A ver, también me esperaba otro tipo de helicóptero cuando vi el trailer del juego. Pero no se ve mal, la verdad. No se ve nada mal el helicóptero. Creo que quedó bastante bonito. Así que, pues, ahí está mi personalización del Anihilator furtivo. Espero, en los próximos días, traeré los videos que ya les mencioné. Cómo desbloquear el bocho antes de que salga. La guía del golpe a Cayo Perico. También voy a traer... Posiblemente traiga dos guías. Una como para hacer con gente y otra para el solitario. También traeré el video de si vale la pena o no esto. Y el toreador. Ya después de eso, yo creo que podríamos empezar un poquitito. Ya a tomar... Ya a retomar las series como las teníamos antes. Este día vale la pena o no. El otro día la resistencia a los vehículos. Los que quiero poner a resistencia... O poner a prueba la resistencia de varios de los vehículos nuevos que han salido. Como por lo menos este helicóptero. Que no le hemos hecho prueba de resistencia. Entre otras cositas. Así que, sin más cargar gente. Yo me voy despidiendo por aquí. Si te ha gustado el video, recuerda dejar un like. Comentar, suscribirse. Que es completamente gratis. En la descripción de este video te dejo enlace a mi canal de Twitch. Donde hoy tenemos un Navi Stream. Así que, pues, oye. Son todos bienvenidos. Todavía no sé qué voy a jugar. Pero bueno, algo jugaré. Lo más probable es que salgo donde ustedes puedan participar. No sé si un Rocket League. Capaz un Call of Duty Warzone. Capaz el GTA. No lo sé todavía. Recordar que el día 28. Voy a acercar Meet. A la misma hora que hago directo todos los días. Y va a ser por mi canal de Twitch. Ya les dejé un post. Así que entre en mi perfil. Si quieren participar. Y ahí sale toda la información. También les dejo entonces. Mi server de Discord. Y les dejo mi Instagram. Sin más cargar gente me voy despidiendo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.